Desde la unidad de banca transaccional, contamos con soluciones diseñadas para impulsar el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas. En un mundo empresarial en constante evolución, la agilidad y eficiencia son fundamentales, transformando la manera en que nosotros interactuamos con nuestros clientes y cómo también nuestros clientes se autosirven e interactúan con nuestras plataformas digitales para sus operaciones del día a día. Nuestro enlace de pagos permite a nuestros clientes desde el Internet Banking enviar un link para realizar sus cobros. El cliente puede recibir ese link en sus redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto y realizar su pago con cuenta o tarjeta de crédito VHD o tarjeta de crédito de cualquier entidad financiera. Ahora es mucho más simple. Nuestros clientes no tienen que visitar nuestras sucursales para depositar. A través del celular en Mobile Banking Empresarial, cliente envía una imagen del cheque y nosotros procesamos sus depósitos. Somos el primer banco del país que permite depósito digital de cheques propios y de otros bancos, con un proceso bastante amigable e intuitivo. Cambiamos la manera en cómo autenticamos nuestras transacciones. Adiós tarjeta de clave física, adiós aplicación digital. Ahora desde el token digital que está inmerso en nuestro app empresarial con doble factor de autenticación, lo que reduce el riesgo de fraude y ofreciendo un código aleatorio para cada transacción, haciendo esta operación mucho más segura. La nueva funcionalidad que transformará la experiencia para nuestros clientes de comercio exterior son las transferencias financiadas desde Internet Banking Empresarial, simplificando los procesos manuales. Ahora los clientes pueden gestionar sus solicitudes, consultar el monto disponible de su línea de crédito y visualizar el historial de transacciones, todo desde Internet Banking Empresarial. En la era digital, la transformación de la banca es un deber. Es nuestro compromiso liderar esta evolución junto a nuestros clientes. Contamos con la mejor plataforma digital del mercado para tus operaciones del día a día.